En el hipódromo del paraíso, listos Atención Partida en el clásico internacional Simón Bolívar Temporada oficial 2019 por la parte central de la pista El norteamericano Tab Daddy por dentro a Skyhawk También Mario Racing May se incorpora en la pelea Igualmente viendo el número 2, el Gran Perseo A buscar la baranda y adosado a ella se va a la punta Domina ligeramente el Gran Perseo Ahora viene Henry Gold por el centro con Blue Angel La otra yegua de la carrera por fuera, Tab Daddy En el quinto mayoral, seguidamente en My Racing May Y se está quedando Skyhawk en el último lugar Pasan frente a las tribunas y los fanáticos Reciben con una ovación a los participantes del clásico internacional Simón Bolívar Están girando la primera curva Con el número 2, el Gran Perseo con Jean Gregor Briseño Dominando la carrera, Tab Daddy Se acomoda un cuerpo en el segundo, en el tercero Henry Gold En el cuarto Blue Angel del primero al cuarto, cuatro cuerpos Seguidamente My Racing May Luego avanza por la parte exterior de la pista El número 1 Skyhawk Quedándose mayoral en el último lugar Fila India del primero al último Hay aproximadamente unos 10 cuerpos salen de la primera curva Van a la recta de enfrente, recta de las caballerizas Clásico internacional Simón Bolívar Tab Daddy el estadounidense Tomó la punta y ya saca dos, tres cuerpos de diferencia Sobre el Gran Perseo que mantiene el segundo Henry Gold bien colocada con el Pocho Lugo en el tercero En el cuarto viene avanzando por la parte exterior de la pista Skyhawk Luego My Racing May Del primero al quinto hay unos ocho cuerpos Seguidamente Mayoral Y se queda ahora la yegua Blue Angel En el último lugar 23-72-3 Los 1200 metros La mía en 98 exactos Vienen así a los 700 metros finales de competencia Tab Daddy dominando Pero la yegua de la carrera Una de las favoritas del público Indrigol Se lanza en firme con el Pocho Lugo Desde el fondo mejora un poco My Racing May Cuando vienen a la acción de la última curva Entran en la recta de las emociones Indrigol por dentro Tab Daddy por el centro Viene para el tercero My Racing May En la recta de las emociones del clásico internacional Simón Bolívar Se defiende la campeona Indrigol por dentro Huelva el norteamericano Tab Daddy por la parte exterior de la pista Tab Daddy por fuera Indrigol por dentro Reacciona Tab Daddy por la parte exterior Se defiende la yegua de la carrera Dominó Indrigol El clásico Segundo Tab Daddy En el tercero My Racing May Cuarto está entrando el Gran Perseo Luego Mayoral Skyhook Y Blue Angel en el último lugar Una gran carrera la que acaba de ganar Indrigol Con el Pocho Lugo ya se los habíamos advertido Venía precedida de excelentes ejercicios en cancha Para llevarse la victoria en el Simón Bolívar Y derrotar Y derrotar En prueba sometida observación por los señores comisarios Al norteamericano Tab Daddy ¡Claro que!